En tu auto hay componentes que debes verificar por lo menos una vez por semana y si es posible hacerlo de manera interdiaria. Aquí te dejamos 6 componentes que debes revisar con frecuencia. Las ruedas. Revisa las ruedas ya que son la única parte del vehículo que está en contacto con el suelo y resulta ser de las partes más importantes del auto. Recuerda siempre tomar como referencia las especificaciones del fabricante. Se debe comprobar que los neumáticos tienen la presión adecuada, ni muy alta ni muy baja. 2. Revisa el nivel de aceite. La mayoría de los coches tienen una varilla en el motor que permite medir el nivel de aceite de acuerdo con el motor apagado y en frío. Saca la varilla tirando con suavidad hacia arriba, limpia con un trapo o un papel el extremo de la varilla y fíjate que presenta dos muescas. Son niveles mínimo y máximo del aceite permitidos. Ha llegado el momento de introducir de nuevo la varilla hasta el tope y la marca extraerla. Podrás observar que se ha manchado de aceite en su extremo. La mancha debe situarse entre las dos líneas. Si el nivel muestra bajo al mínimo, debes rellenarla con un tipo de aceite indicado por el fabricante. Si está en el medio, está muy bien. Revisa periódicamente los frenos de tu auto. Puedes intentar asomarte por los discos haberse dejado de ser redondos. Nosotros recomendamos que prestes atención al pedal. Si está demasiado duro o tiene mucho recorrido en las pastillas, chirrilla o algo por el estilo, ve a un mecánico y que lo arreglen lo antes posible. Esto no es un riesgo, pero de todas maneras queremos que tu auto esté al 100% de su capacidad. Revisa las luces de tu auto. Pon el auto en contacto, baja de él y prende todas las luces. A ver si tienes un foco quemado que tal vez no sabías. Esto es una gran ayuda para las demás personas y te evitará ciertos problemas con la autoridad y con demás conductores que no saben hacia dónde vas. Si es que tienes un bombillo de direccional fundido. Así que ten cuidado y por favor chequea periódicamente las luces de tu auto. 5. Revisa el anticongelante. Es el líquido que se encarga de evitar que el agua del circuito de refrigeración se congele o se oxide. Además de esta función principal, tiene otras funciones como transferir el calor al exterior evitando que el líquido entre en ebullición, reducir la evaporación y proteger el circuito de la cavitación. Es una corrupción que produce al formarse burbujas de gas que impiden el contacto directo con el metal con el líquido refrigerante. Es vital mantener siempre el líquido de refrigeración en su nivel justo, incluso en verano e invierno. 6. Revisa el líquido de limpia parabrisas. Este líquido tiene un depósito de muy fácil acceso y puedes cambiarlo tú mismo sin problema alguno. Hay coches con sistemas lavafaros que también necesitan líquido, que suelen tomar de ese mismo depósito. Por el precio bajo que tienen estos líquidos, no es necesario ni compensa utilizar agua con jabón. Una costumbre muy extendida, no obstante, ya que pueden dañar los circuitos a la larga. Es mejor que te des cuenta de que no tienes un día soleado y sin bichos pegados al cristal. Aún podemos reducir más los pasos a seguir correctamente. Uno lleva el coche al taller y ellos lo hacen por ti. Así que por favor, cambia este líquido cada vez que lo necesites y rellénalo también cada vez que lo uses. Es súper barato y te va a ayudar a mantenerte seguro y feliz en la vida. Bueno, estos fueron todos nuestros consejos. Que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.